Si hoy fuera una tarde de viernes más, nos vestiríamos de gala para nuestro primer concierto de la semana. Pero hoy no es un viernes cualquiera. Hoy nos toca quedarnos en casa. Por todas y por todos, quédate en casa. El concierto va a comenzar. Le rogamos que silencien sus teléfonos móviles y que no utilicen el flash en caso de realizar fotografías. Gracias. 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 Gracias.